nuestros antepasados nos han dejado enseñanzas fabulosas para que apliquemos día a día es increíble como mensajes como los legados por la sabiduría maya se pueden seguir practicando hoy en día son maravillosos consejos milenarios que podemos seguir para afrontar las situaciones difíciles de la mejor manera esta cultura se caracterizó por una gran sabiduría de la cual aún hoy podemos seguir aprendiendo así gracias a su legado tenemos un gran consejo para afrontar las situaciones difíciles ya que estos grandes sabios hablaron de cómo afrontar la vida llegando a la felicidad y al amor ahora bien contamos con cuatro principios de la sabiduría maya que podemos aplicar en nuestro día a día una forma maravillosa de afrontar nuestros males y de ver la vida aquí te mostramos de qué se trata cada uno de los cuatro acuerdos para que puedas aplicarlos a tu vida el que cree crea el que crea así el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive proverbio maya ser impecables con nuestras palabras cada mensaje que transmitimos da cuenta de cómo somos por lo tanto es importante pensar antes de hablar para transmitir el mensaje adecuado aunque sea difícil los mayas proponen que ser impecables con nuestras palabras nos ayudará a relacionarnos de una mejor manera con nosotros y con los demás entonces para relacionarnos mejor debemos poner cuidado a lo que decimos es decir estar atentos a qué es lo que vamos a transmitir y qué es lo que queremos decir de verdad además es importante saber que de esta forma somos coherentes entre lo que pensamos y lo que decimos también este principio es una forma de honrar nuestras palabras y a la vez honrarnos a nosotros mismos un método importante que genera que tengamos mayor conciencia y autoestima pues favorece que estemos al tanto de nosotros y que mejoremos día a día ahora bien aunque estemos atentos a lo que queremos decir y cómo lo decimos debemos ser conscientes de que no siempre podemos lograrlo baja la guardia no somos perfectos y podemos convertir cada error en un aprendizaje nada es personal este es otro de los principios de la sabiduría maya y consiste en que no nos debemos tomar nada a pecho se trata de ser conscientes de que las otras personas tienen la libertad de actuar como deseen y esto no siempre tiene que ver con nosotros este principio tiene que ver con que no nos sintamos del centro del universo porque eso hace que estemos analizando todas las situaciones y nos sintamos aludidos o culpables por todo lo que pasa que nos creamos el centro no significa que lo seamos además cada persona actúa de acuerdo consigo debemos preocuparnos por nuestras acciones y no por las de los demás porque aunque hagan algo dirigido a nosotros sus acciones son el reflejo de sí mismos cuando dejamos de tomarnos las cosas personalmente ganamos la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva y de crecer como personas por cada aprendizaje más bien podemos contar con que cada uno de nosotros es responsable de sus actos así si nos centramos en ellos podemos hacernos cargo de nosotros y no estar sobrecargados con situaciones ajenas que pueden causarnos incomodidad con cuántas cosas cargas tú solo con las tuyas o las de todos dejar fluir significa sorprendernos con lo que la vida nos traiga aprovechando cada cosa para el aprendizaje el universo no conspira en contra nuestro hacer suposiciones está de más no hacer suposiciones es otro los principios de la sabiduría maya cuando suponemos estamos dando paso a que se apoderen de nosotros creencias falsas que nos generan malestar lo importante es ser conscientes de lo que realmente podemos saber y lo que no ahora bien cada uno tiene su propia visión de la verdad así que si tienes alguna duda lo mejor es preguntar tal vez lo que tú estás pensando está sesgado y lo mejor es contar con el otro para encontrar entre ambos una visión compartida ten en cuenta que no siempre vas a poder saber lo que va a suceder deja que la vida fluya la capacidad de dejarnos sorprender nos ayuda a llevar los problemas con más tranquilidad además si no está en tus manos no puedes hacer nada entonces solo nos perjudicamos con nuestras creencias irracionales de las cosas no puedes tener todo bajo control el universo no depende de ti crear realidades donde no las hay solo nos lleva al malestar no te hagas daño cuenta con lo que está en tus manos realizar el máximo esfuerzo este principio es el que engloba todos los principios de la sabiduría maya si se cumplen los tres anteriores se facilita que se pueda dar este por eso ten en cuenta a los demás para que puedas ofrecer el máximo esfuerzo cuando los mayas hacen referencia al máximo esfuerzo no quieren decir que luchemos hasta el cansancio hablan de que seamos conscientes de lo que podemos dar y lleguemos a un equilibrio entonces no consiste en hacer mucho o poco esfuerzo porque al hacer mucho terminaríamos agotados y al hacer poco también porque lleva a la frustración entonces hay que dar en la justa medida y para ello tenemos que ser conscientes de lo que somos de cómo nos relacionamos y de lo que podemos dar así potenciamos el autoconocimiento y nos permitimos luchar hasta donde podamos es decir teniendo claros nuestros límites ahora bien no tomarnos nada a pecho no suponer y transmitir lo que queremos decir de la manera adecuada nos ayudará a saber cuánto podemos esforzarnos y en qué situaciones hacerlo aprovecha cada experiencia como ventana al conocimiento aprende de ti y de tus posibilidades hay que saber hasta dónde podemos llegar beneficios de los principios de la sabiduría maya los principios anteriormente narrados tienen grandes beneficios aquí se exponen algunos de ellos mejora nuestra calidad de vida porque promueven el bienestar a través de la conciencia y el crecimiento personal propician una comunicación asertiva gracias a la transmisión de lo que queremos decir de una forma adecuada facilitando la comunicación facilitan relaciones auténticas y fuertes porque ayudan a que seamos conscientes de lo que podemos dar favorecen el equilibrio al enseñarnos cuáles son nuestros límites y cómo podemos superar los obstáculos ayudan a afrontar los problemas porque promueven la toma de decisiones basada en nuestras posibilidades la sabiduría maya es una forma increíble de afrontar las situaciones adversas y aprender cada día lo que la vida nos ofrece aplicando estos principios podemos llegar a liberarnos de ciertos problemas y promover la trascendencia en las relaciones con nosotros y con los demás únete a esta forma de ver la vida es un modo inigualable de conocerte y aprender ahora bien los principios de la sabiduría maya los puede utilizar cualquiera son un legado fantástico que podemos aplicar cuando nos apetezca recuerda que tener una vida más tranquila depende de ti solo tú sabes cómo eres cómo actúas y cuáles son las creencias irracionales con las que puedes luchar nada puede oscurecer la luz que hay en el interior si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto